Le pagamos a un pobre diputadillo de los 500 inútiles diputados que tenemos en este país, le pagamos a este diputadillo 200 mil pesos, al menos de cuánto ganan estos malditos, para proponer ahora que se renueven y se certifiquen las cédulas profesionales cada seis años. Estamos metidos en la inseguridad, en problemas económicos, y un diputado al que le pagamos para que haga iniciativas, sale con esta jalada de los pelos. Una iniciativa para renovar las cédulas profesionales. ¿En serio? ¿En qué país vivimos? O sea, esto solamente es prototipo de la ciencia ficción de este país. No, 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 no. Me gustaría tener a un maldito diputado que se parara enfrente y que hiciera una iniciativa para mejorar los salarios, para que no hubiera tantos rechazados en las universidades públicas, para que los profesionistas tengan mejor acceso a los trabajos. Por lo pronto quiero mostrar mi cédula profesional. Yo tengo mi propia cédula profesional y aquí dice licenciado en periodismo y ciencias de la comunicación colectiva. Según esta cédula yo estoy preparado para ser periodista. No necesito una certificación, señor diputadillo. Pero a ver, señor diputado, muéstrenos sus credenciales. Esta es la mía, cédula profesional, la de este diputado, terminó la preparatoria. Este señor, el que propone esta iniciativa, ni siquiera tiene una licenciatura. Yo con esta cédula profesional no puedo dar clases porque en las universidades necesitas maestría para dar clases. Mi licenciatura y mi cédula no vale para dar clases. Pues eso mismo le estoy proponiendo a este diputado y a los otros 500 y a este país. ¿Nos quieren certificar y hacer exámenes cada seis años? No me preocupa, yo sí puedo. Yo sí puedo porque estoy preparado, aquí está. Y así como friegan a los maestros con las evaluaciones, y así como friegan a los policías con los contores de confianza, y así como friegan a toda la población, te voy a tomar la palabra inútil diputado y te la voy a poner al revés. Quiero ahora que los diputados certifiquen que están preparados para ser diputados. Quiero que los senadores certifiquen que están preparados para ser diputados. Porque creo, estoy seguro, que los diputados que tenemos, los senadores que tenemos, aparte de que no tengan su cédula profesional, señoras Salinas, me refiero a Carmen Salinas, me imagino que no están preparados para las comisiones que están. La realidad de este país es esta. Nuestros profesionistas con todo y cédula profesional tienen salarios de M, salarios mugres. Aquí están las pruebas como profesionistas, licenciados con maestrías, con doctorados, y con todas las de la ley, que ya pasaron por el kinder, primaria, secundaria, prepa, ya que sí pasaron la prepa y no como este diputado, y que están en las universidades, reciben salarios mugres, y es gente preparada, y es gente de bien, y es gente que le apostó a este país, y es gente que tiene su cédula profesional. No, señor diputado, no le tengo miedo a las certificaciones, puedo con eso y con más. Nada más, nada más, nada más, que me hubiera gustado al revés, que certificaran que las personas, los profesionistas tuvieran salarios dignos, y los técnicos también, y este país también. Pero cómo podemos tener salarios dignos en este país, si nuestro heroico secretario del Trabajo sale con esta declaración bastante absurda. Velo nada más. Trabajadores con muy pocas capacidades, con muy poca certificación de habilidades, con niveles de productividad bajos. O sea, según el secretario del Trabajo, los que nos hemos preparado, y tenemos nuestra cédula profesional, nosotros somos los culpables de tener estos salarios. salarios bajos. Señor secretario del Trabajo, le voy a poner este ejemplo, para que vea cómo el problema no son los salarios bajos, el problema no son las cédulas profesionales, el problema son ustedes, malditos políticos. Vean nada más lo que ganan los del INE. Vean nada más lo que ganan los del INE. Los once consejeros del INE se llevan, nada más y nada menos, que por sus malditos salarios, 40.5 millones de pesos. Son once los consejeros del INE. Quiero ver sus certificados, quiero ver sus cédulas profesionales, quiero ver si están capacitados para contar votos, porque lo único que hacen los del INE es contar votos. Y seguramente lo van a hacer mal, porque te apuesto que las elecciones la va a decidir un tribunal electoral. Pero eso sí, a los profesionistas que sí nos fregamos, para eso sí, restricciones, para eso sí, tratado de libre comercio, y para eso sí, te friego. Pero no solamente es lo peor, sino que nuestro heroico secretario del Trabajo ahora salió con esto. Y Canadá, en su propuesta, en TLC laboral, lo que dice, para sentarnos a platicar, pues homologuemos primero las normas, ¿no? Si ustedes, señores compañeros norteamericanos, quieren cambiar la condición en el TLC laboral, pues primero ratifiquen los que les quedan pendientes. También homologuemos los salarios, no se hagan, porque el problema con Estados Unidos y con Canadá es esto, ¿de qué me sirve? A mí pónganme cualquier periodista de Estados Unidos y de Canadá, y soy igual, así de fácil, pero quiero los mismos salarios. Y eso pasa con los ingenieros, con los licenciados, con los toreros, con los futbolistas y con todo mundo. Así de sencillo. ¿Pero qué es el problema de que en este país el secretario del Trabajo no tiene cédula para ser secretario del Trabajo? El de la PGR, ya lo vimos, no tiene cédula para trabajar en la PGR, ya lo vimos. El de la Conagua no tiene cédula para trabajar en Conagua. El señor de Protección Civil tampoco tiene cédula. ¿Por qué? Porque efectivamente en este país vivimos con gente impreparada, pero no nosotros. Los impreparados son ustedes, malditos políticos, que nos tienen atrapados con sueldos de miseria. Aquí está la prueba. No necesito iniciativas. Yo sí estoy preparado. Lo que no quiero son diputados estúpidos como este. ¿Está claro o no? Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? ¿Qué estás ahí? Gracias por ver el video.